Las artes marciales son un deporte que incluye distintas disciplinas creadas en la antigua China, con el objetivo de someter o defenderse mediante la técnica. El término artes marciales mixta viene de los caracteres hechos por los chinos. Wushu, a partir del siglo XIX, surge el concepto de las artes marciales modernas. En Oaxaca, existen algunas escuelas que ofrecen clases para desarrollar alguna disciplina. Hoy conoceremos una. Bueno, practicar artes marciales te trae muchos beneficios. Amén de que actualmente esté muy difundido como actividad deportiva, pero esto va más allá. Es una disciplina físico-mental. Físico-mental te forja el carácter, te da seguridad en lo que haces, no solamente en el entrenamiento, en tu escuela, en tu casa, en la calle, en fin. Tiene muchos beneficios de salud, mejora todo tu metabolismo, tu sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio, articulaciones, lubrica articulaciones, fortalece los músculos, aquieta tus emociones, aprendes a manejar tus emociones. Los interesados en practicar este deporte se pueden presentar a las 5 de la tarde en el gimnasio Ricardo Flores Magón, con ropa cómoda y con actitud positiva. Se recomienda comenzar a practicarlo a partir de los 4 años. Dentro de las disciplinas que practico está el Ushu o Kung Fu. Todo lo que hay en China de artes marciales, de combate a manos libres o con armas. Profesor, a todos los que están interesados en entrenar estos artes marciales, ¿dónde se encuentran ubicados y qué necesitan traer? El gimnasio Ricardo Flores Magón, de 4 de la tarde. ¿Y qué necesitan traer y en qué lunes? Ropa en carácter de deporte y de lunes a viernes. Para los que se interesan en conocer el nivel de las artes marciales mixtas en nuestro estado, pueden acudir a los eventos que se realizan y que se darán a conocer a partir de este medio. Se puede practicar desde los 4 años en adelante. Lo que sí cuando se practica con niños debe ser única y exclusivamente un grupo homogéneo, parejo de esa misma edad. ¿Para qué? Para no forzarlos al ritmo de los grandes o a los grandes al ritmo de los pequeños. Entonces, sí debe uno encuadrarlos en un grupo de la misma edad. ¿Cómo se encuentran ubicadas las artes marciales en Oaxaca a nivel nacional? Buen nivel, un nivel en todas. En Jiu-Jitsu, en Boxeo, que también es un arte de combate, que también nosotros lo practicamos. Javkido, Judo, sí. Hay buen nivel en Oaxaca. ¿Algún evento que se acerque, profesor, donde la gente pueda apreciar todo esto? Ahorita tenemos en puerta el evento de los Juegos Populares. Es el 10 de julio. Todavía falta por fijar la sede. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledó.